Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia de Pablo Aristizábal, que es emprendedor tecnológico educativo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, justamente uno de los principales temas de conflicto de la pandemia entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional ha sido el tema educativo con los intentos justamente de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires de avanzar con un regreso parcial a las clases presenciales. ¿Cómo estás viendo, Pablo, estos intentos? ¿Apoyás estas iniciativas? Yo creo que en realidad son un coletazo de otros temas que están en disputa. El tema más importante que tenemos que poner foco es en cómo resolvemos el tema de los niños en esta pandemia, ¿no? Y que no abandonen la escuela. Vos pensá, Alejandro, que nosotros tenemos un 50% de chicos antes de la pandemia que abandonaban la secundaria. Entonces, frente a esta situación, seguir perdiendo chicos es un tema muy complejo. Buscamos maneras que vamos, venimos en todo lo que es la pandemia, en todo lo que es el proceso de salud, en todo lo que es el proceso. Bueno, lo que se está en búsqueda de todos, todos a mí me parece, los maestros, los docentes, los directivos, es tratar de perder la menor cantidad de chicos en su hábito escolar, que es lo que no tenemos que perder. En su hábito de el proceso de escolarización, de alfabetización. Eso es muy importante para que el país pueda continuar en un proceso de una sociedad que ingrese a la era digital, ¿no? O a esto respondía, ¿no? Justamente el intento de las autoridades de la ciudad de darles espacio, ¿no? A los niños que no tienen herramientas tecnológicas para acceder al contacto con los docentes. Claro, bueno, ahí, mira, el tema es que mi posición es una posición un poco, te diría, extrema. Yo no creo que sea un problema de dispositivo, de tecnología, el problema que estamos teniendo en nuestro país, sino que tenemos un problema cultural, de entender que la tecnología nos permite enseñar mejor o enseñar distinto, o enseñar en un medio que es importante que los chicos aprendan a partir de ese medio, y que los niños, los estudiantes, entiendan que la tecnología sirve para, obviamente, aumentar mi inteligencia biológica. Dicho difícil, pero dicho en fácil, que yo puedo aprender a aprender a partir de la tecnología. Antes, nosotros íbamos y mirábamos una enciclopedia, mirábamos un diccionario, nuestros padres nos llevaban ahí, o a una biblioteca, nos llevaban ahí para ir a buscar el conocimiento, o co-construir el conocimiento. Hoy, tenemos que dejar de ver la tecnología como una herramienta de entretenimiento, solamente, o de gaming, por eso se habla mucho de los nativos digitales, que los chicos son nativos y que los grandes no. Eso es muy relativo. Ellos serán nativos digitales cuando puedan aprender a aprender con la tecnología, cuando puedan aprender a aumentar con la tecnología, cuando puedan tener un pensamiento crítico digital. Ahora bien, estamos en una situación que no sabemos cuánto va a durar, con una clara transformación que va a abarcar incluso a ese futuro laboral de muchos de esos chicos que hoy debieran estar en la escuela, y sin lugar a dudas con un montón de nuevas herramientas que imponen esta realidad y que ya se venían trabajando. Ahora, ¿cómo se trabaja esa transformación cultural? Y la necesidad de tener esa herramienta para poder acceder a esta transformación, porque en concreto los chicos al aula en este momento no están pudiendo ir, y hay algo en riesgo ahí respecto de su educación muy importante, más allá del compartir, y más allá de todo lo bueno que trae la tecnología. Sí, la pregunta tuya va al centro del tema, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros culturalmente construimos una nación que piense con aires en lógica digital? Que es largo de explicar, complejo, pero lo que está cambiando son los usos y costumbres, ¿no? Lo que está cambiando es la manera como nos relacionamos, la manera como conseguimos una pareja, la manera como estamos yendo a trabajar. De hecho, si vos, no tenemos que ir muy lejos. O sea, mira, vos te encontrás con el taxista que tiene una relación distinta. Incluso pensar que cuando vos estás subiendo a uno de estos autos de taxi de app, ese señor ya no puede hacerlo en negro, porque la factura va directamente a la FIP. No, imagínate que está cambiando incluso la relación impositiva. Cuando ya nosotros no vamos a pedir el taxi, sino que el taxi gira alrededor nuestro. Pero está cambiando, pensar en digital, en cultura digital, requiere de un pensamiento sistémico, holístico y de mucha novedad. Ahora, ¿cómo se resuelve la dirigencia? Vos tenés que tener una dirigencia que entienda que hay que hacer una estrategia de concientización y sensibilización del uso de la tecnología para la transformación digital. No solo la transformación digital de una empresa, sino la transformación digital de una escuela, la transformación digital de cómo enseñamos y la transformación digital de cómo aprendemos. La palabra es el cómo, ¿no? Es el proceso de adquisición de los conocimientos, cómo yo los hago en una lógica que me enseñe a tener un pensamiento crítico digital. Si no, no tenés ninguna opción en ese futuro. ¿Y cómo incluís allí a los sectores más vulnerables? Bueno, ahí tenemos que ir por ellos, tenemos que ir a ayudarnos, tenemos que acercarnos. Un tema, mirá, cuando yo voy a un... Hoy tenemos el doble de celulares que habitantes en Argentina, ¿sí? Tenemos el doble de celulares. Ahora, todos esos celulares no son celulares muy potentes, obviamente. Pero si un padre le acercara a su hijo su celular para decirle, ok, mirá, acá para hacer una tarea, o para hacer apoyo escolar, o para ver una película educativa, le alcanza su celular, eso tiene un valor, tiene un valor para el hijo, por un montón de temas pedagógicos, psicológicos, sociológicos, que a él le van a generar... Bueno, es como cuando papá nos decía, mirá, vamos juntos a ver el diccionario, esta palabra que no sabés. Obviamente, tenés distintos tipos de perfiles de problemas. Hay un grupo de niños que hay que ir al rescate. Hay que ir al rescate tecnológico. Pero cuando vos vas al rescate tecnológico, si no lo haces de manera inteligente, si no lo haces de manera inteligente, ¿cuál puede ser el problema? Vos imaginate que le das un dispositivo, imaginate a un niño de 7 años, que le das la conectividad. Y si ese niño entra a una página indebida, ¿cómo lo resolvemos? Cuando te digo inteligente, tiene que tener un software, un sistema operativo educativo, para que esa herramienta digital sea una herramienta educativa, no sea una herramienta que venga el padre y le diga, dámela, porque así aprovecho y entro y la uso yo. Que eso ha pasado mucho en proyectos nacionales. Escuchando a usted, Pablo, la pandemia tiene un costado positivo, por lo menos en el ámbito educativo, porque está acelerando de alguna manera los procesos de innovación educativa, ¿no? Sí, 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 totalmente. Mirá, yo suelo decir que, frente a algunas otras posiciones, a mi visión, por ejemplo, que un papá, ¿sí? Alejandro, que un papá esté conectado con un alumno o con el maestro, vía WhatsApp, es la mayor innovación tecnológica que se ha introducido en el aula. Cuando lo miran despectivamente, diciendo, uy, mirá, aprenden por WhatsApp, no, no. Lo que está pasando ahí es que, a partir de ahora, se vuelve a conectar en lo que es la educación que va por encima de la escuela, está la familia, los valores y los conocimientos, se vuelve a hacer una conexión entre el hogar y la escuela. Y eso no es un tema menor, porque si cuando, pensate cuando tu hijo tenía un problema, te dice, no, le fue mal en matemáticas, y vos decís, sí, ¿qué hago yo? ¿Cómo ayudaste? ¿Cómo le ayudo? ¿Le fue mal en matemáticas? No sé, ni yo ni me acuerdo de cómo era. Ahora, si la maestra te manda un WhatsApp y te dice, mirá, Alejandro, Janina, este link con tu hijo, que vas a ayudarlo porque estamos con un problemita de fracciones, tomá que acá hace unos ejercicios, para mí hubiera sido una bendición. Me hubieras dado el oro, yo como padre, ¿no? Muy bien. Pablo, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Cerramos entonces el programa de hoy con las reflexiones de Pablo Aristizábal sobre los cambios en materia educativa que se vienen dando en el contexto de la pandemia.